Hola michirreados y michirreadas amigas, bienvenidos a otro episodio de Guillotino Shorts con las mejores ideas competitivas para Pokémon 3ª generación. En este capítulo voy a cumplir una promesa de un video que hice hace mucho tiempo sobre Ninjax, un Pokémon que tiene una velocidad increíble y que si no lo has visto, te lo dejo aquí en la esquina superior derecha de la pantalla, en el que prometí que a los 150 likes iba a hacerle su ficha técnica respectivamente a Echedinja. Como llegó a los 190, ya me estaba demorando, es el momento de hablar de un Pokémon muy especial, extraño y curioso al mismo tiempo por 3 razones. La primera, porque es el único en su clase que puede tener un PS de vida y nada más sin importar el nivel en el que esté. Segundo, su combinación bicho-fantasma también es muy exclusiva de su parte. Y tercero, su habilidad única que nadie más puede tener, conocida como Super Guarda. Y es que es de las mejores que existe en todo Pokémon, si no fuera porque tenga tantas debilidades y tantos movimientos indirectos para vencer a este Pokémon tan raro. Ahora, hay que poner en debate si este Pokémon en efecto es competitivo o no, entonces te voy a dejar esa pregunta en los comentarios y así lo podemos debatir todos de una forma mejor. Porque de por sí está hecho de papel. De todas formas, te voy a dar tres ideas, tanto para la aventura, el frente de batalla, que considero que funciona más, otra para el competitivo, entre comillas, y finalmente para los concursos, que es muy bueno porque ahí no le van a hacer ningún tipo de daño. Aquí lo tenemos huraño, un Pokémon que sube su ataque, baja su defensa y la verdad no tiene mucho pierde, solo te lo recomiendo con algo que le mejore su ataque. Firme, pícaro, huraño, porque no importa cuántos puntos de esfuerzo le destines, solo tiene un PS y pare de contar. Algunos lo buscan alegre para mejorarle su velocidad, pero aún así no es muy viable en términos de rapidez. Ips perfectos en ataque, velocidad y en PS. Ah, te engañé, PS no necesita, pero si te sale un nin cada con 31 en PS, sería muy chistoso y triste a la vez. ¿Dónde va a llevar una estrategia apoyado por objetos? Esta que te estoy mostrando es exclusiva para la aventura. Lleva el polvo brillo y le va a servir mucho este objeto para protegerse, porque así puede evadir por obra y gracia de Arceus algún lanzallamas, alguna avalancha que reciba, mientras lleva el movimiento doble equipo. Si tiene su evasión al 100%, después de usarlo 6 veces, mejor para ello. Ahora, otros objetos que también le sirven puede ser cinta focus, le sirve garra rápida para que por lo menos pueda atacar primero y pueda llevar movimientos como tóxico. Algo que le sirve mucho porque caiga o no caiga, si recibe una tormenta arena, un granizo o lo que sea, habrá hecho su papel de envenenar a su rival y pues eso ya es muy útil para ti al momento de combatir. Bola sombra es un movimiento que es característico, lo aprende por nivel, si no me equivoco, si no por MT, me lo corrigen en los comentarios, y tiene un excelente staff para ser el que espanta a todos esos rivales cíclicos. Entonces nunca lo dejes de lado, al igual que excavar, y es que excavar es curioso porque, si bien es cierto, cuando esté debajo de la tierra, si es que es más rápido que su oponente, pues es inmune a todo y, como si fuera poco, es una pequeña cobertura contra sus rivales fuego, roca y acero. Ahora, otra estrategia que también le sirve mucho, ya hablando en términos competitivos, es que aquí lo tenemos firme, ya tiene un ataque mucho mejor y lleva la valla si vuela, porque lo primero que va a pasar en un combate más profesional es que cualquier rival va a buscar la forma de envenenarlo o de quemarlo para que caiga en un solo turno, de ponerle púas, etc. Entonces fuera de púas, si lo curas con la valla si vuela, va a vivir un turno más. Mientras usa movimientos como rayo confuso, que lo aprende por nivel, eso también te da otra esperanza de vida, y viento plata por movimiento tipo huevo. Una gran ventaja de Nincada, precisamente, es que cuando tiene buenos tips, sus dos evoluciones o sus dos alternativas van a tener las mismas estadísticas. Entonces, es una stab impresionante, le sirve bastante para enfrentar también a lo siniestro y también tiene ese chance de mejorar por 1.5 todos sus aspectos de combate. Ahora, si te sale con un poder oculto tipo tierra o roca, excelente. Entonces, tampoco es que lo necesite, pero es una buena cobertura si te sale tipo piedra para enfrentar a los voladores y bolasombra se mantiene. Ahora, se tiene que mantener porque precisamente para los concursos lo veo mucho más viable. Bolasombra es un movimiento que le sirve para anular a sus enemigos que usen combos de exhibición. Entonces, aprovechalo muy bien en este aspecto. Poder oculto lo puedes usar ilimitadas veces y viento plata puedes apoyarlo bastante para que el ataque posterior tenga más corazones y rayo confuso para alternar esos turnos, esos rumbos. Guillotino está emocionado y así puedes aprovecharlo tanto en ingenio como para belleza. Golpeario también le sirve, pero solo para cariño. Si te gustó esta estrategia y quieres conocer más del competitivo y del mundo Pokémon en tercera generación, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campana, leas la barra de comentarios y conozcas mi blog porque ahí siempre lanzo ideas mucho más profundas fuera de los videos que hago aquí en YouTube.